Compañeros, bienvenidos a la Season Número 3 de Call of Duty Warzone En este vídeo vamos a reaccionar por primera vez, no me he comido ningún spoiler por Twitter Y vamos a iniciar el juego para ver que nos encontramos Además, vamos a comprar el pase de batalla al completo Y miraremos si hay partidas nuevas, algo en el mapa o lo que sea No obstante, han informado oficialmente de que hoy a las 9 de la noche Hora Española tendremos el segundo y último evento de Bear Dance Así que ni que decir tiene que estaremos en directo en mi canal de Twitch Reaccionando a él, de hecho ahora mismo cuando estéis viendo este vídeo Lo más probable es que esté en directo jugando las mismas partidas de la temporada Así que os dejo mi canal de Twitch en la descripción Y hablando de esto, sin comentarios sobre lo que pasó ayer, mejor O sea, en fin, prefiero no decir nada Gracias, es lo único Y también gracias por las felicitaciones que me estáis dando por redes sociales Pero bueno, el caso chicos, es que sin más Vamos a ver qué es lo que han preparado para esta nueva temporada A ver qué tal Vale, me dejaré ahora entrar Atención chicos, ahí estamos Season número 3 Call of Duty Warzone temporada número 3 Listo para iniciarse Ahí estamos chaval 10 horas Tenemos el contador chicos Para el siguiente evento Y han cambiado el menú Ahora es una nuclear O sea, todo está explotado Qué guapo chaval Solo se puede jugar resurgimiento, en serio Comprar pase de batalla Pues compramos el pase de batalla Señores, ¿cuántos cop points tengo? Bueno, 300 cop points Algo me dice que no va a ser suficiente Pero bueno, vamos a ello Comprar ahora Ahí estamos chicos Desbloqueamos El pase de batalla Con esta temática De hielo La cual me flipa En tonos azules Ahí está Bueno, a ver Preséntame Bueno, bueno, bueno Vamos a reaccionar Este coche Bueno, bueno, bueno Bueno, ese coche chicos Empezamos con Los dos nuevos operadores Como dije Esta chica me mola bastante El peinado que lleva Es cuanto menos original Por aquí tenemos Es Alder este Que no, no, no No es Alder ¿Quién es? ¿Quién es? Ah, es Woods Es Woods Alfa lo pone arriba A ver si A ver si nos enteramos Crack Vale, un reloj Que nunca pasará a la historia La verdad Punto dos dobles Ojo, primer arma Vale, la AUG Que ahora mismo está un poco nerfeada Así que, ok Este coche totalmente espectacular Atención Este hombre me cae bien Mirad que cara tiene Es gracioso Mirad las gafas que tiene, eh Estas gafas no son de Mastiff Ni mucho menos Son bastante feas La verdad Bueno, en fin 100 copoings por aquí Arma gratis Nuevo arma, chavales Que ahora mismo vamos a probar Por supuesto La PPSH Vamos a empezar a subirla de nivel Vamos a ver si funciona bien Si merece la pena y demás Así que aquí la tenemos En breve, por supuesto Se vendrá vídeo al canal Jugando con la PPSH Atención aquí Que tenemos una M4 Una XM4 De leyenda, eh Poquita broma, señores Uy, que bonito el camuflaje Señores Sí, señor Encontramos aquí El típico arma que te encuentras De suelo que es bastante mala La verdad Pero bueno Tenemos por aquí una motillo Y que más hay, que más hay Arma gratis aquí Francotirador Todo esto no lo hemos desbloqueado ¿Cómo de loco sería Que yo comprase todo el pase de batalla Al cien por cien? Creo que sería demasiado, loco Hostia, no, que guapa, ¿no? Sonda espacial Es un AK Un poco Un poco curiosa, ¿no? La verdad ¿Y esto qué es? Proyecto ultra, chaval Dios mío Qué pasada Guau, chavales Creo que vamos a comprar Todo el pase de batalla entero, eh Vamos a ello, chicos Desbloqueamos Hasta el nivel prácticamente 90 Del pase de batalla De la temporada número 3 Nivel 94 desbloqueado Y ahora en principio Nos tiene que dejar Bueno, bueno, bueno ¿Cómo vais subiendo esto, chavales? Mirad cómo va subiendo Mirad cuántas cosas ¿Cuántas armas han metido En esta season? Dios mío de mi vida No habría experiencia Algún que otro por aquí Eh, ¿what? Algún que otro gesto extraño Más proyectos de arma Más personajes Más copoins Más proyectos de armas Tenemos toda la mixtape De Black Ops 3 Otro proyecto de arma Más copoins Gracias Menos mal Porque si no, no me da ni de broma Proyecto de la M16, señores Y también hemos tenido por ahí Nuevo personaje Otro arma más gratis ¿Cuántas armas han metido? Creo que es el pase de batalla Que más merece la pena Podríamos decir hasta la fecha ¿Qué es esto? ¿Qué ocurre? Hola Pero bueno ¿Pero qué está pasando? Y una Bison por aquí Pero bueno Y vamos por el 68 Y mira toda la cosa que hay En la cara desbloqueada Más canciones de los 80 Este arma ultra Que bueno Ojo El arma ultra, señores Ojo Cuidado con eso Tenemos nuevo personaje Tenemos nuevo sniper Tenemos Más Call of Duty Points Tenemos otro Otro modelo de la FFAR Que también habrá que probar Desbloqueamos pistolita Otro personaje Más Call of Duty Points ¡Ay por favor! ¿Qué está pasando? ¿Qué es esto? Otro proyecto ultra Nos quedamos a las puertas De otro proyecto ultra Turbo ruidoso Subfusil What Chaval What chaval Con camuflaje reactivo Creo que es la PPSH ¿Verdad? Vale Hay que seguir comprando Técnicamente tendría que dejarme Con 900 Call of Duty Points Desbloqueamos todo Y tengo casi 5000 Así que perfecto Vamos a ello señores Últimos niveles del pase de batalla Hasta el nivel 100 Nunca había hecho esto Nunca había comprado el tirón Se me ha ido a la cabeza Pero bueno ¿Qué es la vida? ¿No? Aquí tenemos las últimas skins Del pase de batalla En cuanto a armas Y con esto lo completamos Al 100% Sí Efectivamente Aquí tenemos chicos Proyecto ultra desbloqueado Que por supuesto Vamos a probar A subir de nivel A utilizar a ver si merece la pena Y tendréis su correspondiente Vídeo en el canal La skin Reina Blanca La skin de nivel 100 Que sinceramente No me parece la más espectacular Que he visto hasta ahora Ni mucho menos Esto sí que tiene pinta De ser muy Muy bonito De leyenda La verdad La skin es espectacular Las cosas como son Y por aquí tenemos El último camión Y tenemos La insignia de nivel 100 Del pase de batalla De temporada 3 Estos son 100 euros Vamos a ver las armas señores A ver que tenemos por aquí Bueno Tocar la graula La verdad Que me daría bastante Bueno Bueno todo lo que he desbloqueado Chaval Bueno todo lo que he desbloqueado Colega Vale un segundo Quiero ver el nuevo arma Quiero ver el nuevo subfusil Quiero ver la PPSH Porque efectivamente Tenemos El modelo Reactivo El ultra O sea Like ahora mismo Si queréis un vídeo En el canal Con esto Lo tenemos para utilizar Ya Tenemos por aquí Modelo también De la SPAS Totalmente nuevo Modelo de esta escopeta Escopetita Rosa dorada Ok Por aquí puede ser que nada más De ligeras tenemos un par de proyectos No muerte lenta Solamente este Ok De la STORER Tenemos tratado Olvidado Ok Sin más Las ligeras De momento Pongo que destacaros De la AUG Hemos conseguido Carbono Anodizado Bastante guapa La skin de fibra de carbono Muy muy chula M16 Destacamos El modelo Cascabel Que bueno Más movilidad Más precisión Sin más Se pueden hacer configuraciones mejores La verdad Tenemos por aquí El DMR Que ya no es meta Menos mal que lo nerfearon Porque si no alguno Se pondría nervioso y con razón Cazador mayor Un camuflaje que no está nada mal Me recuerda alguno de Modern Warfare 2 La verdad El nuevo sniper chicos También desbloqueado Y efectivamente Es el del pase de batalla El último nivel El nuevo sniper de leyenda Y también lo tenemos Se nos acumula el trabajo Señores Se nos acumula el trabajo Vale Y luego en cuanto a sus fusiles Pues comprobar un poquito De la Bison Que tenemos también por aquí Nuevo modelo Tenemos por aquí Papapapapam Del AK-74 También Nuevo modelo Y a continuación Que más tenemos MP5 Opulencia romana Atención Modelo ultra Señores De la MP5 El cual da una movilidad Espectacular Y no le baja casi la precisión Muy curioso esto También Tenemos que probarlo Madre mía de mi vida Cuantas cosas chicos Sus fusiles nada más De fusiles tenemos un nuevo AK Que me ha parecido leer Que está bastante fuerte Ahora mismo De hecho ese modelo es interesante Con más daño la verdad Para probarlo Tenemos por aquí Este fusil Que es que siempre da problemas Siempre es increíble O sea No sé cómo será Esa paña Fuga rápida Muy poca movilidad Pero bastante daño ganado En esta FFAR Lo cual también es curioso XM4 Señor del Tormento Ok Y que tenemos por aquí De la Krieg También hemos desbloqueado Algo Busca vidas Bueno sin más No es una manera Que va a pasar a la historia Ni mucho menos Y ya estaría chicos Esto en principio No está mal No está mal Teniendo en cuenta Que esto no hace más que empezar Y que luego Tenemos El evento Así que Ahí lo dejo Chau